Música Nosotros veníamos de Arenoso, Villa Arriba, a esos sitios allá atrás. Esta señora aquí, en la red de Montenegro, viene borracho en vía contraria en el nivel de nosotros. Se nos trae encima. Mira la ocasión, mira la guagua de nosotros y mira la guagua de dónde quedó. Usted venía encargado de verduras. Ensalada, así. A buscar telera y cosas para en la madrugada volver para atrás a suplir los clientes. Y mira lo que viene, este personaje. ¿La persona venía sin luz o cómo fue? Él venía sin luz, él venía loco, porque venía borracho. Y mira lo que hace. Nosotros que estamos tranochados cansados. Y mira lo que hace una persona que lo que anda es de impertinente en la calle. Aquí no es justicia. La justicia no más está. Vamos a que si uno viene de trabajar, tienen un retén para parar a uno por ahí. Y le ponen la vida imposible, le hacen la vida imposible a uno, ¿me entiendes? La justicia tiene que cogerla a uno como uno la tenía antes en la mano. Mira ese señor. Mira, él está muy bien. Mira dónde llegó ese señor, la jipeta de ese señor allá. La guagua de nosotros, mira cómo nos impactó a nosotros. Y mira dónde deja la guagua. En el mismo nivel donde nosotros veníamos. De tan fuerte que venía. Porque venía en vía contraria. Yo le doy gracias a Dios que estoy vivo. ¿Qué le sueltas a tú las autoridades? La autoridad no sirve. Yo conozco la autoridad. Y la autoridad no sé si me conoce. La autoridad no sirve. Se pueden sacar pocos. La autoridad lo que necesita es dinero. La autoridad no sirve. 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 La autoridad no sirve.